Latinos tenemos fama y muchas veces con razón de machistas. Y de allí, iniciativas como la de Gloria Morán, cineasta de esta ciudad que intenta cambiar con su cine algunas costumbres. Cristina Londoño habló con ella y con el protagonista de su último cortometraje, que se identificó rápidamente con experiencias de ese tipo. Ganadora de una beca de producción de cine, Gloria Morán sacó el libreto de su último cortometraje, Del Baúl Familiar. Mi papá me decía, los hombres saben lo que hacen y las mujeres no. Conoció a Jorge Díaz, también hijo de mexicanos, en una convención de productores independientes latinos. Él se identificó de inmediato con los relatos de Gloria, reviviendo especialmente las lecciones de su papá. Le decía, no chides, seas hombre. Y yo me acuerdo desde chiquito enseñando a mi hermano cómo pelear. El nuevo anuncio de Gloria, con millones de seguidores en Facebook, se suma a otros que también buscan inspirar a la nueva generación de hispanas. Yo quiero explorar los temas que afectan mujeres y niñas y toda la gente. Para su pequeña hijita de tres años, coprotagonista del anuncio de servicio público, el mensaje es que las mujeres pueden y deben soñar sin límites. Mientras Díaz, protagonista de la película de terror Actividad Paranormal, Los Escogidos, espera que ayude a que los hombres pierdan el miedo, que a muchos les inculcaron desde niños de sentir y compartir sus vivencias. Que no hay nada mal con creando niños que son cariñosos, que respetan a las mujeres. Más que una crítica, para ambos el video es una invitación a reflexionar sobre costumbres y tradiciones que deberían quedar en el pasado. Y yo especialmente no quiero a ti, mi hija, crecer en un mundo en el que serás dicho que los hombres serán hombres. En Los Ángeles, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.